La información preliminar, sí, pero igual acá no hay paso atrás. Miren cómo amaneció todo. Me asustaste. Esto es un palito porque ahora es así. Miren cómo amaneció esto. Oye, Diego. Se amaneció bien. Bueno, que puede. Con decirle que nos llegó la tubería y ni agua tenemos en casa. Bueno, bueno. Vamos a ver. Sí. Sí. Una gran tira. Sí. La compañía de un tirado. Sí. Sí. Son causas. Sí. No olvides que se puede hacer algo. Sí. 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 Gracias por ver el video.